Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama Él Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios Por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos, por todo mi ser Como corren ríos, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren Como corren ríos, por toda mi ser Confirma como corren ríos Allá en el cielo, alabaremos al Señor, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor, cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alaban al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo siento oso en mi alma, oso en mi alma, oso en mi alma y en mi ser. Yo como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Una vez más, dile. Yo siento oso en mi alma, oso en mi alma, oso en mi alma y en mi ser. Gózate. Yo como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí. El poder está aquí. El poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Paco lucho con ángel por una bendición, yo la vine a buscar y sin ella no me voy, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Dámela Señor con tu gran poder, dámela Señor con tu gran poder, yo la vine a buscar y sin ella no me voy, yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Ya la iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión, volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús el Salvador, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios. Gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate, gózate hermano, gózate en la presencia de Dios. Si tú quieres sentir el espíritu manifestado, alávale con las manos, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, te toca. Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, fue el espíritu santo que sobre palos se derramó. Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, fue el espíritu santo que sobre palos se derramó. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fuerza es. Si tienes ese gozo, tienes que cantar, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, 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 alábale que él vive. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que salva. Cristo es el que sabe, quien es el que viene, Cristo es el que viene Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque eres grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor, porque lo merece No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres, en mi nombre estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar No es con espadas, ni con ejército, más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Con su santo espíritu Que se alabará, no llueva a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabará, no llueva a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el cosa al vivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mirad en el cosa al vivo Se pasea por aquí Se pasea por allá Aquí se siente El Espíritu de Dios Aquí se pasea en Espíritu de Dios Aquí se siente El Espíritu de Dios Aquí se siente El Espíritu de Dios Aquí se siente el espíritu de Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá Aquí se siente el espíritu de Dios Aquí se siente el espíritu de Dios Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama Un shot del cielo queremos Sacúdete la víbora, préndele fuego 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 Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí Que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita petecostés Y traemos dinamita, dinamita petecostés Sal a los pies de la cabeza Sal a los pies de la cabeza Sal a los pies de la cabeza Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, 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 que me fortalece Que me fortalece, mi paz os dejo Paz os doy, no como el mundo la da Pueblo mío yo te la doy Pueblo mío yo te la doy Pueblo mío yo te la doy Aquí se siente, píritu de Dios 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 Jehová Sama Jehová Sama Jehová Sama Jehová Sama Un shot del cielo queremos Un shot del cielo queremos Pulsión del cielo queremos, sacudete la víbora, prendele fuego Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti Fuera Satanás, fuera de aquí, que los hijos de Dios venimos contra ti Y traemos dinamita, dinamita que te cortes, y traemos dinamita, dinamita que te cortes De la cabeza, pie de la cabeza, sal los pies de la cabeza, sal los pies Yo siento como que aquí, la gloria cayó, yo siento como que aquí, la gloria cayó Cayó, ya cayó, la gloria ya cayó Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su Señor Pero el que está vivo, te alaba con amor Pero el que está vivo, alaba a su creador Solo los muertos no alaban a Dios Solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo, alaba a su creador Pero el que está vivo, alaba a su creador Vivo alaba a su creador, pero el que está vivo alaba a su creador Pero el que está vivo alaba a su creador Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer Solo tienes que creer que en la sangre de Jesús hay poder y hay poder En la sangre de Jesús poder y hay poder y hay poder Tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer, solo tienes que creer, solo tienes que creer Solo tienes que creer que en el nombre de Jesús hay poder y hay poder Que en el nombre de Jesús hay poder y hay poder Poder y hay poder Poder y hay poder y hay poder Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Es el fuego de Dios, es el fuego de Dios Ya me está quemando 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 Gozo, gozo Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida me llenó de gozo del que yo quería Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida me llenó de gozo del que yo pedía Pero un día Cristo el dador de la vida me llenó de gozo del que yo quería Lléname de tu espíritu 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 Envía tu poder Señor, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor, queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, que me llene, 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 que me llene a ti. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, así, así sí alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, si se alaba Dios. A este Cristo alabo yo, que fue el que me salvó, de Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó. A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Y danza, y danza, y danza como David 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 Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Lloverá, lloverá, fuego celestial Lloverá, lloverá, fuego celestial Yo me quiero mojar, me quiero mojar Yo me quiero mojar, este fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar de fuego celestial Y danza, y danza, y danza como David Y a este cristo alabo yo porque fue el que me salvó Este cristo alabo yo porque fue el que me salvó Espíritu, Espíritu Santo y Fuego Espíritu Santo y Fuego Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está llenando Poder de Dios Quema, poder de Dios Y ahí te está quemando Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Se mueva, que se mueva Se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva Y ahí se está moviendo Ahí se está moviendo Ahí se está moviendo El Espíritu Santo Ahí se está moviendo Ahí te está tocando Ahí te está tocando Ahí te está llenando Poder de Dios Quema, poder de Dios Y ahí te está quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Alabado sea Dios Gloria a Dios Alabado sea el Señor Alabanzas al Rey que vive Aleluya Alabanzas al Todopoderoso Al Santo Al Santo Al Precioso Al Hermoso Al Poderoso Santo de Israel Aleluya Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Ahí se está moviendo, ahí se está moviendo El Espíritu Santo, ahí se está moviendo Ahí te está tocando, ahí te está tocando Ahí te está tocando, ahí te está sanando Poder de Dios, quema, poder de Dios A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó A este Cristo alabo yo, porque fue el que me salvó Está cayendo, fuego está cayendo Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté Fuego me desconté Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya está aquí, ya llegó el Espíritu de Dios Ya me está tocando Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora Se alaba Dios a toda hora Se alaba Dios a toda hora Poder de Dios quema Poder de Dios quema Poder de Dios quema Poder de Dios quema Fuego me desconté De la cabeza ¡A los pies de la cabeza, a 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 los pies de la Música Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Él es digno de toda la gloria Él es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque Él mis pecados perdonó Y vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive A su Espíritu Santo también Vamos todos a alabar al que vive Por los siglos de los siglos, amén Él es digno de toda la gloria Él es digno de todo el honor Es por eso que quiero cantarle Porque Él mis pecados perdonó El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies El Dios de paz aplaste a Satanás Y lo ponga debajo de mis pies Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Tengo poder pa' vencer al Leo Pa' vencer a las pita, al cachorro y al dragón Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Y déjalo que se mueva Un rayo cayendo sobre mí Un rayo cayendo sobre mí Y quema, y quema, y quema, y quema Ya llegó, ya llegó Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Oh, ya llegó Y déjalo que se mueva Como un rayo, y quema, 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 y quema y quema está caminando, está aquí, está caminando, era una escalera, la que jacoteía, ángeles bajaban, ángeles subían, era una escalera, la que jacoteía, les bajaban, ángeles subían, Pero era la gloria de Dios Jesús tiene poder Jesús tiene poder Jesús tiene poder Tiene poder, tiene poder Ya lo estoy sintiendo, ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos, lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza y en todo mi ser Lo siento aquí en mis manos, lo siento aquí en mi piel Lo siento en mi cabeza y en todo mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios Es el poder de Dios, es el poder de Dios Es el poder de Dios Jesús tiene poder Y ya lo estoy sintiendo Lo siento aquí en mis manos Lo siento aquí en mis pies Lo siento en mi cabeza Y en todo mi ser Esto es el poder de Dios Es el poder de Dios Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor nada me faltará, en lugares delicados, él me hará descansar, junto a aguas de reposo, él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, me guiará, confortará mi alma, me guiará, me guiará, por amor de su nombre, a toda verdad, por amor de su nombre, a toda verdad, aleluya, aleluya, aleluya al que vive, aleluya, aleluya, aleluya al que vive, si tú vienes a él, mi Cristo te recibe, tú vienes a él, mi Cristo te recibe, si tu pecado fuera rojo como la gran, tu pecado fuera rojo como la gran, estos vendrán a ser como la blanca la alma, estos vendrán a ser como la blanca la alma, 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 como la blanca la Confortará mi alma, me guiará, me guiará Confortará mi alma, me guiará, me guiará Por amor de su nombre, a toda verdad 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 Aleluya, aleluya, aleluya al que vive Aleluya, aleluya, aleluya al que vive Si tú vienes a él, mi Cristo te recibe Si tu pecado fuera rojo como la gran Todos vendrán a ser como la blanca lana Como la blanca lana, como la blanca lana Como la blanca lana Como la blanca lana, 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 como la blanca lana a un hombre de poder, él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, el sol se llama él. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, su amor nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Padre te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza, porque tú eres grande Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú. Gracias Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado, para ti, bendito sea tu nombre para siempre. Como corren ríos, por todo mi ser, como corren ríos, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos, por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como ríos de Papa Viva, que salta para arriba, que llevo adentro, firma confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Como río de arriba, que salta para arriba, que llevo dentro Firma, confirma, que en este momento el Espíritu Santo se está doliendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alaban al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alaban al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Una vez más Yo siento gozo en mi alma Aleluya Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Gózate Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive así Porque un día conoció A Jesús el Salvador Y aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios Aleluya Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Que me llene, que me llene, que me llene a mí Paco lucho con un ángel Por una bendición Paco lucho con un ángel Por una bendición Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Dame la Señor Con tu gran poder Dame la Señor Con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús el Salvador Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Gózate hermano Gózate Gózate hermano Gózate Gózate hermano Gózate En la presencia de Dios Gózate hermano Gózate Gózate hermano Gózate Gózate hermano, gózate hermano Héctor en la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca Y te toca, te toca, y te toca, te toca A quien tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó A quien tú no sabes lo que nada más lo pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre palos se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor, mi fortaleza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fortaleza es Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Jehová está en su templo, alábale que Él vive Jehová está en su templo, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que sana ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque Él es grande Dale la gloria, dale la gloria al Señor Porque lo merece, no hay luz Tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre está Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu, no es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu, no es con ejército de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mirada de lejos al lativo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más mirada de lejos al lativo. Se pasea por aquí, se pasea por allá, aquí se siente el Espíritu de Dios. Se pasea por aquí, se pasea por allá, pasea por aquí, pasea por allá. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Jehová atiende al humilde, aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Jehová atiende al humilde, aquí se siente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se siente el Espíritu de Dios. Venimos contra ti, y traemos dinamita, dinamita petecostés, y traemos dinamita, dinamita petecostés. Sal a los pies de la cabeza, sal a los pies de la cabeza. Sal a los pies, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mi paz os dejo, paz os doy, no como el mundo nada, pueblo mío yo te la doy. Pueblo mío yo te la doy, pueblo mío yo te la doy. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama, Jehová Sama. ¡Fuera Satanás! ¡Fuera de aquí! ¡Que los hijos de Dios venimos contra ti! Y traemos dinamita, dinamita petecostés, y traemos dinamita, dinamita petecostés. ¡Sama a los pies de la cabeza! ¡Pie de la cabeza! ¡San los pies de la cabeza! ¡San los pies de la cabeza! ¡San los pies! Yo siento como que aquí la gloria cayó La gloria ya cayó, la gloria la cayó, la gloria ya cayó Solo los muertos no alaban a Dios, solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo alaba a su creador, pero el que está vivo alaba a su señor Pero el que está vivo le alaba con amor, pero el que está vivo alaba a su creador Solo los muertos no alaban a Dios, solo los muertos no alaban a Dios Pero el que está vivo alaba a su creador Pero el que está vivo alaba a su creador Pero el que está vivo alaba a su creador Vivo alaba a su creador Pero el que está vivo alaba a su creador Pero el que está vivo alaba a su creador Si tú quieres ver la gloria de Dios Si tú quieres ver la gloria de Dios Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer Solo tienes que creer Que en la sangre de Jesús Hay poder y hay poder Que en la sangre de Jesús Poder y hay poder Poder y hay poder Poder y hay poder Poder y hay poder Hay poder y hay poder Aurea Jungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!